Y bueno, hasta ahora llegamos mal. Todavía estamos con la promesa de los bonos. Y hemos cobrado de los últimos dos meses, bueno, julio es un mes de receso, se ha cobrado menos de lo que era, que es un mes que se entrega poco. Y hemos cobrado ahora, no hemos llegado a cobrar, yo te di un 40% de lo que correspondía a agosto. Agregale, bueno, parte de julio, que quedó la mitad de agosto, septiembre, octubre, noviembre, bueno, diciembre, más abril, mitad de abril y mayo de los bonos prometidos. Que hasta ahora, mañana tenemos una reunión 10 y media, no sé con qué se van a salir. Claro, allá termina el año, ¿viste qué problema tiene? ¿Ningún bono han recibido como pago de ningún mes? No. El bono que se iba a pagar en agosto y que se fue dilatando por trámites burocráticos, y no quiero decir otra palabra, y todavía no lo cobramos. ¿Y el bono operó en su momento como para destrabar el conflicto, donde ustedes volvieron a confiar y dijimos, bueno, no cortamos, seguimos porque había una fecha donde se les iba a comenzar a pagar? Claro, fines de agosto, principio de septiembre, septiembre, octubre, noviembre, estamos a fin de año, cuatro meses de bonos voladores. En caso de que lleguen los bonos, ¿es otra problemática? ¿Qué hacen ustedes como comerciantes con los bonos? Y esperemos que podamos hacer lo que nos dijeron que podemos hacer, no creo que sea otra mentira. La idea es que el Banco Provincia te lo compra a un 3% y bueno, es más, es un crédito que te da, no es que te lo compra. Te da un crédito, te cobra un 3% de comisión de nuestra plata, o sea, nos prestan nuestra plata, tenemos que pagar una comisión de un 3% para que nos den nuestra plata, ¿no es cierto? No solamente que no nos pagan intereses como todo el mundo te cobra, vos te atrasás en lo que sea y positivamente ni hablar, en lo que sea que vos te atrasés vas a pagar intereses y hoy por hoy no son baratos.